¡Suscríbete al canal! Las primeras impresiones, igual que hicimos con HTC Vive en la anterior Gagecon. Y nada, vamos a empezar hablando por características técnicas y luego comentaremos qué es lo que hemos probado. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de esa primera sensación cuando no hemos puesto el casco. ¿Qué te ha parecido? Cómodo, muy cómodo, ¿no? Igual que la otra vez, bastante cómodo. Además hemos podido ver de cerca un poco más las lentes, hemos podido toquetear un poco, por lo menos en mi caso, cómo se ajusta el visor a los ojos. Tiene un botón superior para separar todo el HDMD y un botón inferior para ajustártelo mejor a los ojos. Sí, efectivamente. Aparte del trasero, ¿no? Para apretar y tal. A mí lo que me ha llamado la atención es que recordaba de la anterior versión que no te tocaba nada lo que era la cara, que es lo que precisamente me llamaba mucho la atención de Sony. Y en este caso lo que han hecho es que lleva un plástico que sí que te toca la cara, pero bueno, es un plástico, no te está apretando. Y lo hacen así por el tema de la luz, para que no te entre luz. De hecho, te lo comentaban al principio, te entra luz, ves bien. Y bueno, ajustarlo es muy fácil, como sabéis, como has dicho tú, ¿no? Sí. O sea, es como ponerse como una especie de gorra en realidad, ¿no? Sí, es muy cómodo. O sea, ajustas por detrás, como digo, y ajustas por delante también. Exactamente. Y bueno, luego, la nitidez, lo fácil de ver de la lente. Yo en mi caso no he tenido ningún problema, la verdad es que como te caes de manera... Yo la primera, perfecto. No he tenido que ajustar nada. No he tenido ni que moverme, no lo típico que con el DK2, te tienes que estar ahí ajustando sin problema. Además también le he preguntado sobre el ajuste interpupilar y nos ha comentado que las lentes son un poco concavas, de manera que se ajustaría automáticamente a todos los ojos. No, ya te lo he dicho. Es que ha sido ponérselo y ver perfecto. Lo único, pues eso, ajustártelo un poquillo y nada, bien. Y más cosillas, bueno, de la pantalla, resolución. Lógicamente llama la atención, ¿no? Porque es 1080p. Y se ve bien, se ve bastante bien. Es prácticamente como el DK2, a ver si se ve bien. O sea, para... Los colores no son tan intensos, digamos. Yo por lo menos he apreciado eso. Sí, se ve un poco apagado, ¿no? La demo más colorida. Quizá también es de la experiencia esta. Hay que decir que hemos probado London Haze, yo he probado el interrogatorio y tú has probado... El tiroteo dentro de la furgoneta. Sí, creo que se llama The Haze, ¿no? De London Haze. Sí. Getaway, de la saga Getaway. Sí, sí. Conocida, ¿no? Y bueno, entonces, en cuanto a la pantalla, yo en mi caso, pues, la verdad es que de lejos me ha dado sensación de que se ve bien y luego rejilla. O sea, rejilla hay, lógicamente. Sí, rejilla hay, sí. La verdad es que... Lógicamente, más que en HTC va y bien Oculus, pues, lógicamente también por la resolución. En cuanto a apuntar de lejos, yo creo que se apunta bien, ¿no? No sé, me da la sensación de, por ejemplo, con el CV1 de Oculus, cuando probé el Damage Core, o sea, me da la sensación de que se apuntaba peor. Pero quizá ahí era la resolución de lejos, lo que aquí, claro, no estaba disparando tampoco tan lejos en la experiencia esta. Era una sala grande y tenías a gente arriba, en el piso de arriba, que se te asomaban por la barandilla, bueno, se te asomaban por la barandilla, sí, que no me sale la palabra. Y nada, ahí le ponjabas tiros y bien. Sí, y luego más cosillas en cuanto al movimiento. El FOB, ¿no? Sí, el FOB, exactamente. Bastante similar al DK2, digamos, pero quizá también yo no lo aprecia un poquito más amplio. Puede ser, no lo sé, pero estos son, es que es muy relativos según quise a... A ver, en teoría, tío, yo apostaría a que tiene un poquillo más que el DK2. Más aceleración, al menos, en horizontal. Sí. Vertical, es que es difícil, ¿no? Vertical. Vertical ya, por ejemplo, ya hemos comentado muchas veces que es suficiente, ¿no? Digamos, que es un DK2, pero sí es un poco... Pero bueno, yo diría que similar, es muy parecido. Sí. Y luego más cosas... Bueno, el tema de los controladores, de los MOV y el tema del seguimiento, del posicionamiento absoluto. También muy bien, ¿no? Muy fino y muy sorprendente. Claro, en tu caso has probado una experiencia que estabas sentado en el coche. Sí. Yo en mi caso empezabas en el interrogatorio sentado, pero luego te levantabas, tenías que buscar en unos cajones armas. Sí. Y pegar unos tiros y nada, en ese sentido todo perfecto. Cuando estaba delante de, por decirlo así, de lo que es la tele, ¿vale? Lo que es en un metro delante de la pantalla. Pero cuando me empezaba a mover para agacharme y asomarme por el escritorio, la mesa en la que estaba escondido, al asomarme por el lado yo me empecé a fallar. Ah, ajá. Entonces ahí, pues, claro. Claro, mi experiencia es normal. Lógicamente solo es la cámara que tiene delante que me he dado cuenta que lleva como dos objetivos, no sé bien. Ahí eso no me he fijado. Sí. Pero sí, bueno, en la que he probado yo, como era dentro del coche y no me podía levantar ni nada, eso no lo he apreciado, ¿no? No he perdido, por ejemplo, no he perdido en ningún momento el tracking. Ya, y luego lo que hablábamos con Oculus de Touch, que tenía dos receptores por el tema de la opusión. Yo me he puesto a probar a ponerme la pistola y el otro mando detrás y he visto como la mano hacía, vamos, se perdía el tracking. Lógicamente, ¿no? Si tú luego tienes un receptor. Y, claro, en este caso tampoco he caído por el cicoteo en darme la vuelta y, pero, vamos, seguro, si está la cámara delante, lógicamente pierdes también el posicionamiento. Pero, bueno, y en cuanto a la experiencia, pues... Y un don't hate, ¿no? Hemos probado las dos diferentes partes de la misma experiencia, ¿no? Pero, bueno, cuéntalo tú ya que es un poco al principio, ¿no? Sí, no, como decía, es un interrogatorio. Cuando estás sentado y te empiezas a comentar, pues, un poco a increparte, a decirte por qué estás ahí, y te pones... Y si miras a la salida, le pega un tiro a la puerta, se pone ahí en plan, ¿qué haces, no? Tampoco me he enterado bien porque el ruido de la... A pesar de llevar los cascos, hay mucho ruido en la zona. Y, nada, y luego, pues eso, te llaman por teléfono, te pasa el teléfono, lo tienes que coger, y ya es cuando te levantas y, entonces, te preguntan por teléfono qué es lo que ha pasado. Y, entonces, hace como un fundido a negro y apareces ya, entonces, en una sala, en una recepción, donde tú estás detrás de una mesa y tienes que buscar un diamante. Y, bueno, vas mirando por los cajones, te encuentras una pistola, coges cargadores, los cargas, pues, eso, como podéis imaginar, coges el cargador, lo metes en la pistola y, nada, y... Claro, no, que sepan también que estamos contando mutuamente las experiencias porque estamos grabando las sensaciones. La verdad es que no quería buscar el diamante todavía, yo quería pegar el tiro y esperar a ver lo que pasaba. Ya ha llegado un momento que han dejado de salir tíos y ya sí que he tenido que buscar el diamante y, bueno, la verdad es que es muy chulo. La sensación de disparar en realidad virtual, yo lo había comentado ya en muchos podcast, que, o sea, para mí eso es la realidad virtual, quiero decir, y se apunta muy bien. Al principio fallaba un poquito, pero luego la verdad es que... No, por lo que puede fallar a empezar a robar y hasta que aciertas, ¿no? No, pero luego, no, pero qué bastante natural el apuntar, lo que comentaba en otros programas, ¿no?, que he jugado a ir soft y tal y, la verdad es que es muy como la vida real, ¿no?, Y el tema de la cobertura, o sea, tipo, o sea, detrás del escritorio, ¿no? Agacharte, asomarte, ya lo veréis el vídeo. Y nada, ¿qué cuenta la tía? Bueno, la mía bastante más sencillita, ¿no? Por el hecho de estar sentados dentro de una furgoneta y, no, hay un montón de elementos, aparte de un copiloto, ¿no? Que también te va increpando, que en un momento en el que nos persiguen unas motos y otros vehículos, ¿no? Con enemigos que nos disparan y demás, en el entorno tenemos, aparte de las armas, una metralleta y cargadores que cargamos con el movimiento natural, ¿no? Del cargador de una uci. Aparte podemos también toquetear la ventilación del coche, abrir la puerta del coche, que es algo súper sorprendente, ¿no? Poder abrir la puerta, asomarte, mirar hacia atrás por la ventanilla, ¿no? Puedes toquetear la radio, puedes toquetear elementos del coche, ¿no? Pero, vamos, básicamente es a uci recargar y ir disparando a todos los enemigos, pero muy impactante, ¿no? Yo me lo he pasado y ¡ipa! Poco más. Como conclusión, si nos ponemos a comparar con CV1 o con HTC Bike, pues a ver, si nos ponemos a pensar en el posicionamiento, ahora mismo lo que más llama la atención es HTC Bike por la libertad que ofrece de habitación, la escala de habitación. lógicamente, bueno, no tiene nivel, ¿no? O sea, que si no tiene competidor en eso, es totalmente diferente la experiencia. Ahora bien. Se nota quien está detrás de estas demos, ¿no? Digamos, porque Sony subió juegos, ¿no? En este caso, pues, de Getaway, que es una franquicia de tiempo, ¿no? Pero una IP que mucha gente conocerá ya, pues, no, es muy entretenida, ¿no? Es muy sorprendente, impacta, ¿va? Y es diferente, a lo mejor, a otras demos más sencillas, ¿no? Que podemos ver en estos comienzos, ¿no? De esta nueva tecnología. Pero, bueno, como dije la otra vez, que si la realidad virtual, si no lo tenía claro, esta vez lo tengo súper claro, que, vamos, que va a llegar a las consolas y que desde luego vais a estar contentos, porque a pesar de la resolución y de las carencias que puedan tener ahora mismo estos dispositivos, esta primera oleada de realidad virtual que va a llegar a principios de año, yo creo que lo vamos a gozar. La primera mitad. Y lo vamos a disfrutar. Y nos vamos a tirar por el suelo pegando tiros. Y vamos, vamos a necesitar el salón en condiciones. Por lo menos un espacio amplio, sí. A lo mejor cinco metros, pero es un espacio amplio. Pero, bueno, en general muy bien y como siempre habrá un podcast especial donde os contaremos ya todo más en detalle. Ahora mismo son primeras inspecciones, ni siquiera hemos hablado entre nosotros. Esto es recién salido de probarlo. Claro. Y nada, pronto más. Hasta la próxima, arrobianos.